¡Hola! En este vídeo te enseñamos cómo hacer a Ironman. Para cada pierna necesitamos 40 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Luego lo alargamos de esta manera. Del extremo inferior formamos el pie. Formamos una silueta a la altura de la rodilla y la parte superior la aplanamos en forma diagonal. Tomamos una brocheta y la introducimos en la pierna con cuidado. Luego de eso hacemos algunos retoques. Luego de eso hacemos algunos retoques. La parte central la empujamos hacia adelante para formar la rodilla. La pierna ya tiene forma, ahora haremos las marcas que lleva esta parte de la armadura. Para hacer las marcas que tiene la pierna necesitamos una herramienta cortante y una imagen de referencia. ¡Gracias! 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 S Hablando de 16 años Ya tenemos lista esta pieza y haremos lo mismo para hacer la otra pierna. Para poder armar la figura colocamos las piernas sobre una base de tecnopor Primero hacemos una marca y luego hacemos un orificio con otra brocheta para que pueda entrar más fácil Debemos dejar secar estas piezas por 4 horas Hacemos un pegamento utilizando pasta de goma con unas gotas de agua Luego mezclamos con una cuchara Para la cadera necesitamos 15 gramos de pasta de goma Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola Aplanamos la parte superior y le damos forma similar a un cono invertido Cortamos las brochetas en forma diagonal para que podamos encajar las demás piezas Ponemos pegamento y colocamos la cadera en este lugar Con una herramienta de corte hacemos las marcas que tiene esta pieza Con una herramienta de corte hacemos las marcas que tiene esta pieza Esta pieza la dejamos secar unas 4 horas Para hacer el torso necesitamos 63 gramos de pasta de goma Le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola Lo alargamos un poco dejando más volumen en la parte superior La parte inferior la aplanamos para que pueda encajar con la cadera Para hacer las marcas que lleva esta parte de la armadura Necesitamos una imagen de referencia y una herramienta curva La herramienta curva es solo para hacer los trazos que se van a hacer más adelante Con una herramienta cortante ¡Suscríbete al canal! En la parte central del pecho marcamos un círculo con una boquilla número 12 Marcamos las líneas que rodea este círculo con una herramienta curva Y luego las asentamos con una herramienta cortante Es necesario tener una imagen de referencia mostrando la parte posterior de la armadura ¡Gracias! 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 Como pueden ver ya tenemos lista esta parte de la armadura Colocamos un poco de pegamento en la parte superior de esta pieza ¡Gracias! 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 Con una boquilla número 10 marcamos un círculo en el centro de la mano Utilizamos un alambre de cobre número 18 mojado con un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tracacanto y atravesamos el brazo de esta manera. El extremo del alambre lo doblamos de esta manera para que pueda sostenerse mejor del torso. Dejamos secar cada brazo por una hora. Marcamos el área donde irá colocado cada brazo y hacemos un orificio con otro alambre para que puedan entrar más fácil. Ponemos pegamento en cada brazo y colocamos cada uno en su respectivo lugar. Debemos colocar el alambre en forma diagonal para que los brazos se sostengan mejor. Para que el brazo derecho mantenga esta posición colocamos un par de brochetas de esta manera y lo dejamos secar de un día para otro. Para hacer el cuello tomamos 3 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tracacanto y formamos una bola. Aplanamos la parte inferior y la parte superior formando un pequeño cilindro pero con una base más ancha. Ponemos pegamento en la parte superior del torso y colocamos el cuello en este lugar. Para la cabeza necesitamos 18 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tracacanto y formamos una bola. Luego le damos forma a la cabeza. Con una herramienta de corte hacemos las marcas del casco. Seguiremos el cuello. Seguiremos el cuello. ». Gracias por ver el video. 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 Y colocamos cada ojo en su lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! De esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.